Esta que se llama, ¿cómo le llamaría yo a este segmento? Crítica, comentario, editorial, es más bien, es un, ¿cómo le llamaremos a esto? Sátira, sátira. Que tienen un gran problema para poder esconder sus propiedades como lo son los superyates. ¿Usted tiene yate? Yo no. El caso es que me di cuenta del valor de una serie de yates que tienen un alto valor y unos andan hasta a la deriva porque estos pobres billonarios no saben dónde esconderlos y algunos ya han sido confiscados para ponerles sanciones. Imagínese usted. El misterioso yate que supuestamente le pertenece a Vladimir Putin tiene un valor de 700 millones de dólares. Y ya está bajo control de una tripulación británica después que los rusos la abandonaron. En Finlandia, 21 yates con presuntos lazos con oligarcas rusos han sido también confiscados hasta que se determine quiénes son los propietarios. En Italia, confiscaron propiedades de más de 116 millones de dólares pertenecientes a Alexei Mordashov, uno de los más ricos de Rusia. También, al menos cinco superyates propiedad de multimillonarios rusos parecen haber encontrado un refugio temporal en las Maldivas, uno de los principales destinos turísticos de lujo. Estados Unidos y el Reino Unido añadieron el jueves nuevos nombres de oligarcas próximos al clemen a sus listas negras. Esta es una medida que apunta a aumentar la presión sobre Vladimir Putin para que termine con la guerra brutal en Ucrania. El yate, propiedad de Roman Abramovich, valorado en más de 513 millones de euros, fue atacado en Barcelona por unos activistas contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Un segundo superyate del mismo dueño es el oligarca ruso Roman Abramovich, ha atracado en un resort en el suroeste de Turquía, país que no ha sancionado a Rusia por invadir Ucrania. Otra cosa, adivine usted a qué país están huyendo los oligarcas rusos. Pues ya eligieron su refugio favorito, y es Dubái, y esto es para evitar las sanciones y sacar sus fortunas del país. El número de transacciones inmobiliarias en Dubái que involucra a ciudadanos de Rusia se ha cuadruplicado en las últimas dos semanas. Desde que Rusia comenzó la guerra con Ucrania el mes pasado, se cree que más de 200.000 rusos han huido del país, siendo Dubái un destino popular para los rusos más ricos. Se han convertido en un destino turístico cada vez más popular para los viajeros rusos en los últimos cinco años debido a sus relajadas leyes de visas y paquetes promocionales. Así que si usted y yo nos sentimos abrumados por problemas económicos, únicamente piense en ellos. Y déjeme decirle que muchos todavía podemos ir libremente a la tienda de la esquina a comernos tranquilamente unos tacos a un restaurante económico. Algo que no pueden hacer los súper ricos y tampoco pueden ir tranquilamente al supermercado o tienda de la esquina como usted y yo. Ellos tienen grandes problemas y hay que sentirnos agradecidos con lo que tenemos y lo que no tenemos. No tenemos yate, pero tenemos libertad de movilizarnos a donde sea sin temor a ser sancionados por miles y miles de dólares por ser únicamente cercanos a Rusia. Así que gracias. Les habló Eduardo Quesada. ¡Gracias!